Durante el pasado fin de semana, dos fueron los hechos lamentables que dejaron como saldo dos personas fallecidas en la ciudad. El primero de ellos se registró en horas de la noche el pasado viernes en el barrio Palmira tras un hecho de intolerancia donde perdió la vida Demetrio González Flores, de 58 años, y quien era trabajador de Copetrol. Según información suministrada, el hombre perdió la vida cuando habría recibido un fuerte golpe en su cabeza con un casco, al parecer propinado por una mujer. Aunque fue trasladado de manera inmediata a la policlínica Ismael Rincón, el hombre perdió la vida por la gravedad de las heridas. Las autoridades entregaron declaraciones. Nos comunican de un motivo de policía en un centro médico asistencial de la ciudad de Barranca Bermeja. Al llegar nuestros policías son informados sobre el fallecimiento del señor Demetrio González. Esta persona, al parecer, habría estado departiendo con unos amigos en su residencia en el barrio Palmira, con los cuales se presentó una discusión y posterior agresión. La Policía Nacional rechaza estos hechos de intolerancia y le informa a la comunidad que en este momento nuestras unidades de investigación criminal, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, que permita esclarecer los hechos sucedidos. El segundo hecho se registró el pasado sábado 31 de agosto, donde un trágico hecho conmocionó a habitantes de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, tras presentarse un accidente de tránsito donde una mujer falleció de manera instantánea en el lugar. El hecho quedó registrado en este video de cámara de seguridad. Siendo las 7 y 20 de la noche del pasado sábado, se observa en las imágenes el momento en el que una ambulancia y una motocicleta chocan de frente. La mujer, identificada como Edith Calas Suárez, de 46 años de edad, perdió de manera inmediata la vida. Posterior al hecho, llegaron familiares al lugar lamentando lo sucedido, mientras que la autoridad competente realizaba el acordonamiento de la zona, el croquis y el levantamiento del cuerpo de la mujer para iniciar con las labores investigativas que determinen las causas de este suceso. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, se informó que los vehículos fueron inmovilizados para poner el caso directamente a manos de la Fiscalía General de la Nación.